Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la cancha Ay, 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 ¿cómo dice? Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para humildar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para humildar la muerte Y porque soy de la escuela del Mocha, voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para humildar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear, para humildar la muerte Para humildar la muerte Hola, hola futboleros, buenas noches Bienvenidos a DeFútbol TV, su programa de comentarios y análisis de fútbol de todas las noches Soy Juan Carlos Delgado, en compañía de Noel Gutiérrez La computadora humana Carlitos Martínez Bordiú, truque de Irujo Iniciamos el programa del día de hoy Noel, buenas noches Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a Bordiú Duque Ilustre, pero como dice Siempre lo dice Carlitos Martínez Bordiú Para mí es un placer y un privilegio estar aquí, compartir esta mesa Y poder hablar un poco de fútbol con una de las personas que tiene un alto perfil en conocimiento, en historia Así que, por esto le quiero dar la bienvenida también a todos los televidentes Sí, buenas noches, buenas noches a todos los que nos ven en esta hora Solamente quiero informarles que ya terminó el primer tiempo de la final del torneo de copa Uno a uno está el marcador entre Costa del Este y el equipo del universitario Es que, opinando en el Twitter Yo sé que hubo unos que se decían que ¡ah! Es el premio de consuelo Porque uno... El premio de copa Exacto, porque uno de los dos quiere salvar la temporada Y los dos ni siquiera llegaron a la semifinal del torneo clausura de la LPF Con las expectativas que ellos tenían A los seis, no llegaron a los seis Uno estuvo a punto de llegar a los seis, pero no llegó a los seis O sea, usted dice que es un premio de consuelo Es un premio de consuelo Puede ser Sí Por lo menos Por lo menos para salvar una temporada y un proyecto Aquí se hacen los torneos por hacer, por imitar lo que hacen afuera Servirá o no servirá, pero es que mientras se juegue más Bueno, pues hay que hacer para jugar más Y no se evalúa si realmente sirve o no sirve para el desarrollo del fútbol A mí me parece que ese torneo de copa Pasa inadvertido, sin trascendencia, sin nada Creo que el primero torneo de copa que se hizo Hubo algo de gente en los estadios del interior Pero este segundo torneo de copa Este es como el tercero En el tema deportivo me parece que es bueno En el tema deportivo, fíjate lo que digo Por el tema de la cantidad de minutos que debe jugar un jugador en una temporada y dos temporadas Hablo del año Porque si tú te vas a otras latitudes La cantidad de minutos que se juegan en Europa son mucho más O aquí mismo en México o en Estados Unidos Son mucho más de lo que jugamos nosotros por la cantidad de equipos que tenemos Se juega muy poco, apenas 18 partidos en una temporada Y después va a jugar 36 y si no clasifica juega menos Entonces la cantidad de partidos también es sumamente importante Por ende la cantidad de minutos Entonces el torneo de copa te da una posibilidad De poder cumplir con esa cantidad de minutos que necesitan los jugadores que casi no juegan Los que están en banca Lo que no son titulares Los que no son titulares juegan esos torneos Muchos jugadores de reserva que quieren adecuarlo Para ver si tienen la posibilidad de conformar el equipo principal Cosas como esas Entonces estos torneos te dan esa posibilidad deportivamente Luego comercialmente no sé Si la gente va al estadio, si mira los partidos Esa es otra cosa Pero deportivamente te da la posibilidad De que el mejor se desarrolle Es que yo pienso que el fútbol tiene que ser una cosa que debe estar equilibrada Entre lo deportivo y lo económico Porque si vas a tener jugadores muriéndose de hambre porque no le puedes pagar bien Pero sin embargo le exiges jugar una cantidad de partidos Porque es necesario para su continuidad o para estar en ritmo de competencia Pero la alimentación La calidad de vida Y todo eso que no le das a los jugadores O sea, tú tienes un espejismo de lo que se hace afuera Y lo haces porque hay que hacerlo Pero entonces, ¿qué se hace para tratar de darle eso que el jugador también necesita? Yo pienso que hay que analizar este tema después del torneo que termina hoy Porque inclusive ya en otras latitudes Los torneos de copas, por ejemplo en este continente americano Ya también están dándose análisis sobre si es conveniente o no es conveniente En México hay un torneo de copas que se llama la Copa MX Que se daba en torneo clausura y en torneo apertura Ahora ya han decidido no hacer ni torneo clausura ni apertura Que sea un solo torneo ¿Por qué? Porque aquí, si bien es cierto que en lo deportivo Te da más minutos y das oportunidades En lo organizativo hay una situación Y es que hay mucho gasto Es que los países que han pasado por este tema De jugar, por ejemplo, una final o semifinales Por lo general Son países todavía en un subdesarrollo futbolístico Porque yo los países que han pasado esa etapa Como Argentina, Brasil, Alemania, España, Argentina Vamos a empezarlo por Inglaterra Pues se juega un solo torneo España se juega un solo torneo Y el campeón de ese torneo es el campeón Y en Inglaterra Y juegan todos contra todos Todos contra todos Claro, pero hablamos que son 16 Claro, pero por eso te digo Hacemos un torneo con 10 y terminamos mañana Claro, pero por eso te digo Se pueden hacer dos torneos Y jugando dos vueltas ¿Me explico? Yo lo que pienso Yo lo que pienso Es que antes se hizo dos vueltas Claro, es que mira Se ha trabajado Todas esas cosas Ya se han hecho Se han hecho torneos Un solo torneo Dos torneos Con el campeón El que mayor puntos acumula Ese es el campeón Sin necesidad de jugar Semifinales y finales O la gran final Y eso se ha hecho Se han hecho también torneos Con dos equipos Aquí Que también no rindieron El resultado No, no De alguna manera No se concluyó Con un resultado económico Y organizativo Que debía tener Entonces por eso Se optó por seguir Teniendo 10 equipos Y además Es Económicamente No hay tantos jugadores O no hay tanto dinero Para pagar jugadores De elite O sea jugadores De alto nivel Porque De eso se trata El fútbol Profesional Hay que buscar La excelencia En el fútbol profesional Se tiene que buscar Propunar por la excelencia Y la excelencia Es los mejores Aquí no es una cuestión Por ejemplo De regionalización Quieren regionalizar Para llevar más gente A los estadios O para hacer más exitoso Un torneo Yo digo La única forma De que se pueda Llevar gente A los estadios Es teniendo Clubes Que paguen bien A los jugadores Clubes que sean Autofinanciables Que existan buenos Como te digo Nuevamente Reiterando Buenos salarios A los jugadores Y trayendo Si es posible Jugadores O no dejando Que se vayan Los jugadores Que han salido Yo estuve Yo estuve En el conversatorio En calidad de invitado De la comisión Del fútbol profesional Se tocaron muchos temas De lo que tú estás Estás hablando ahora Ahí estuvo Julio Deile Estuvo Roberto Brown Cubilla Joder Santo Y dentro de los temas Se tocaba precisamente eso Y todo redundaba En lo económico El tema es económico Por ejemplo La cantidad de equipos Que puedan participar En el fútbol profesional Luego Hay algo muy puntual Y sí quiero remarcarlo Lo que dice Con respecto a los jugadores O sea La contratación de jugadores Es importante Que vengan a Panamá Incluso O que no se vayan O que no se vayan O que no se vayan Mira por ejemplo Se mencionó el tema De que cuando Cuando la LPF Tuvo un auge Importante En el 95 Tuvo un auge importante Cuando venía De los correcaminos De Tamaulipas René Mendieta Formó parte Del equipo Del San Francisco Del cual estábamos ahí Y fue aquel lleno completo De los 20 mil Veintitantos de mil Aficionados Que se cayó a la puerta Y demás Luego Hubo otro fenómeno De auge Cuando llega El retiro de Julio César Dele Valdés Con Jorge Dele Valdés Que se retira En el Aragonido Esa temporada Hubo mucho Fanático Apoyando al Aragonido Luego El fenómeno Del auge Del fanático Cuando llega Felipe Baloy Y se retira Contador Aquel lleno Que se vio impresionante Allá en Veragua Y lo que se daba En Panamá Entonces Quiere decir Que hay algunas cosas Que se tienen que hacer Con estos jugadores Y también Partidos internacionales Jugando Como Felipe Baloy En un partido En un clásico Hubo 8 mil personas Con Jorge Fernández Correcto Eso te tiene que decir Algo Voy a hacer Voy a hacer un evento En donde tengo Los globos O tengo Alguna cosa Pero no escucho Ninguna promoción En base al jugador El jugador Sería lo más importante O sea Que impresionante Por ejemplo Es lo más importante En el fútbol Así es Lo más importante El activo Lo más importante Que hay en el fútbol Es el futbolismo Es como una película Que tú promueves Pero sin presentar al actor O sea Yo decía Pantallas gigantes Que te presenten jugadores O imágenes De jugadores Siluetas En el estadio En una posición De vanguardia De valor De agresividad Deportiva Donde los niños Llegan y ven Ese inmenso letrero Ahí Esa silueta Y dice Y todo el mundo Quiere ir a ver A ese que está ahí puesto No al globo Quiere ver a ese Y por qué lo ponen Tan grande ahí Entonces Yo creo que eso Va creando Aquel ídolo Que necesitan Los niños Y los jóvenes ¿No? Tú sabes Por qué los estadios Se llenan Porque los clubes Te voy a poner Un ejemplo solamente Universitario de Deportes Del Perú Tiene 300 mil socios Alianza Tiene 400 mil socios Imagínate Imagínate si no tendrán 40 mil socios Que puedan llenar El estadio Un estadio De 40 mil personas O sea Si no se trabaja Pero Panamá no tiene 300 mil fanáticos de fútbol Por eso Por eso ¿En dónde se tiene Que trabajar Para poder garantizar Una clientela cautiva En un estadio En el desarrollo De los clubes Los clubes No pueden solo Estar pensando En la parte deportiva Porque aquí Te están pensando Este año Quiero contratar A tal O quiero contratar Hablaba con un dirigente De un club Y ellos están pensando En ser campeones De la Champions O para jugar La Champions Entonces están pensando En lo deportivo Solamente No están pensando En lo organizativo No están pensando En construir Un complejo deportivo O un estadio O crear esos activos Para ser verdaderas Organizaciones Fíjate tú Lo que está pasando Ahorita en Chiriquí Con el equipo Del Atlético Chiriquí ¿Sabes por qué Está sonando Mucho ese equipo? Porque los dirigentes Del Atlético Chiriquí Se han dedicado A trabajar Es un grupo De muchachos Que están trabajando Y haciendo las cosas Como es debido Y ellos quieren Ser un club De fútbol Y si ellos logran Ser un club De fútbol Y si ellos logran Tener un estadio O un complejo Deportivo Que les pertenezca Sus agremiados Sus afiliados Sus socios Van a tener algo Para decir Esto nos pertenece Entonces Ese sentido De pertenencia Va a ser que Ese equipo de Chiriquí Siendo un equipo Provinciano No va a estar pensando En que El día que se vayan Esas personas El día que se va El legislador Que mantenía el equipo Hasta ahí El equipo llegó Aquí han desaparecido Equipos como Bravo de Projusa De Veragua El equipo de ¿Cómo se llama? De Bravos de Urracá El otro equipo ¿Cómo se llama? Otro equipo Más que había ya Bueno Pero son factores Atlético Veragüense Por ejemplo Hoy El equipo de Chiriquí Por ejemplo El equipo de Chiricano O cualquier equipo Que surja Por la intención Que se tiene De crear No solamente Se va a garantizar Mira Su permanencia De ese equipo En la profesional Se va a garantizar Desde el momento Que ese equipo Tenga realmente Una institución ¿Por qué La garantía De Boca ¿Por qué La garantía De River Una garantía Ellos tienen La garantía De jugar En primera división De por vida Y cuando bajan Pueden subir De nuevo Porque son Verdaderas instituciones Pero lo que yo te digo Con la realidad Del fútbol panameño Y el tema económico Que tú mencionas Por ejemplo Los equipos Chiricanos Le costaba mucho Por el tema De que tenían Que salir nueve veces Según el calendario Sí, correcto O las otras nueve veces Más Y no solamente Los equipos Chiricanos Si es un club Si es un club Solvente No tendría que Sender problemas Pero Carlito Lo que le quiero Entender a Juan Carlos O quiero Explicarle Es que Se está hablando De un subsidio Para ese tipo De eventos O sea El tema De que Cuando salga La federación De fútbol Utilizar Los recursos Del proyecto O del plan Fog No, no, no No son del Fog Sí, sí, sí Yo estoy informado Que ese dinero Se lo van a dar Al equipo De la policía Si se va a jugar Al Darien Al equipo De leones De Leones de América Si se van para Veragua O sea Yo te voy a decir algo En el fútbol En el fútbol Se propugna Por la excelencia Y solamente El fútbol Profesional Es para los que pueden No para los que quieren La federación No tiene que resolverle El problema a nadie La federación De fútbol Tiene que resolverle El problema al fútbol ¿Qué es lo que necesita El fútbol De Panamá Para su desarrollo? ¿Qué necesita? Estadios Eso ¿Por qué los estadios Del gobierno No sirven para el desarrollo Porque son estadios Institucionales No son Estadios comerciales ¿Qué necesita el fútbol? Estadios comerciales Ahí debe estar enfocado El trabajo De la federación De fútbol Para ayudar A los clubes A desarrollarse A través de esos estadios Entonces Mientras se siga Esperando Que el gobierno Siga construyendo Estadios institucionales Completamente fríos Sin el sentido De negocio Que debe haber En una industria Que se llama Industria del entretenimiento Alrededor del fútbol Es una industria Aquí Esto es un negocio Los clubes No tienen que ser Subvencionados Ni por la federación De fútbol Los clubes Tienen que tener La solvencia Para estar en esta categoría La solvencia económica No lo tiene Entonces la federación Tiene que pagar Albitraje Tiene que pagarle Tiene que financiarle Para que se vayan Al Darien Cuando se acaba Esa plata De la federación El equipo Que jugaba En Darien Va a desaparecer El equipo De Veraguas Va a desaparecer Pero por eso Es importante El tema De construir Los propios estadios Claro Enseñarle A los dirigentes Hubieron muchas ideas Ayudarle A los dirigentes Señores Ustedes tienen que ser Verdaderas instituciones Eso les va a garantizar Estar en la categoría Y si la pierden Van a volver nuevamente Porque son Verdaderas instituciones Si no son Verdaderas instituciones Si no son Verdaderos clubes Cuando se vaya El tipo que los mantuvo Se agarra y desaparecen Como el Chepo Se fue el señor Johnson Se cansó Desapareció Chepo Lo mismo pasó Con SunTracks Y con Eurokicker Con Eurokicker Y también con Millennium Bueno Ahí están Ahí están Por eso Y ahora Ahora con el Santa Santa Gema Santa Gema Río Abajo Por eso Río Abajo El fiel ejemplo Mira No es una cuestión Que uno quiera Tener la razón Por tener la razón Están los hechos Si tú no Ayudas A que los clubes Como federación Ayudas a que los clubes Sean verdaderas instituciones No les des El pescado No se lo des Enséñale a pescar Señores Este es el plan Este es el proyecto Integral para el desarrollo Del fútbol panameño No En primera división No pueden estar Equipos Que no tienen nada Que no son nada Que son simplemente Un nombre Equipos que No representan nada Dime Que tiene la alianza Que tiene con tantos años De estar en primera división No es nada Pero lo único Que le respalda Son sus resultados deportivos Pero en el fútbol Los resultados deportivos Son tan injustos Carlitos Que a veces El que merece ganar No gana Entonces Nada te garantiza El resultado deportivo Lo que pasa es que Carlitos te dice Una verdad Y es muy importante Esta verdad O sea Los resultados deportivos Y es lo que respalda A todos Pues si tú preguntas Que tiene alianza Debe preguntar Que tienen todos los clubes Y después dirás Claro Claro Yo he puesto Yo pongo un ejemplo Porque yo al menos veo Por ejemplo El Tauro Tiene una sede social Y están pensando En construir un estadio Aquí el CAI El CAI Tiene supuestamente Un estadio Pero ese estadio No le pertenece Al CAI Le pertenece A los que hoy Son los dignatarios Del equipo El equipo Del universitario El estadio No le pertenece A universitario Le pertenece A la universidad Y la universidad Se lo presta A universitario Universitario Como club No tiene nada Entonces Si los clubes No tienen su propio patrimonio Que les pertenezca A ellos Un terreno Donde entrena Que les pertenezca A ellos No son nada Son un cascarón Y eso es lo que Ahora se está pensando En hacer liga 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 Y señores ¿Cuándo se va a pensar En la organización? Mira Roberto Dio una idea Muy buena Dentro de todas Las ideas Que surgen En este conversatorio Y es precisamente El compromiso Que debe tener Una federación Incluso se habló De la posibilidad De un crédito Si es posible Un crédito Que la federación Si, objeto de crédito O sea Todos esos temas Ideas Objeto de crédito No, la federación no Digamos el Banco Nacional Que le dé un crédito Y apuesten por Algunos Alguna cantidad de dinero Que le permite Construir Y después Claro Es que mira Ahí Estoy Le doy Toda la razón Si él lo ha planteado De esta manera La federación De fútbol De Panamá Como ente Reconocido Con su personería Jurídica Reconocida por Pandeporte Reconocida por El gobierno nacional Puede ser La garantía Que tenga El fútbol Aficional No, perdón Fútbol profesional Profesional Para empezar A construir Los estadios Que necesita Y la federación De fútbol Puede garantizar Que se consiga Un fondo Por decirte No sé 40 millones De dólares 100 millones Y que se construyan Los estadios Que el fútbol Necesita Para su No que el deporte Que el fútbol Profesional De alta competencia De alto nivel Porque no Nosotros tenemos Que hacer una Una separación Y el fútbol Profesional Tiene que entenderlo Que tiene que separarse Del fútbol Aficionado Y del fútbol Recreativo Y tiene que hacer Una diferencia El fútbol Profesional No puede estar Expuesto A manejarse En el mismo Lago Donde están Todos los otros Deportes Es la única forma Digo yo Que va a cambiar También los salarios Entrando El tema La inversión El tema De tener los estadios No sabe la importancia Que significa eso Es que Mira De la federación De fútbol Debería haber salido No de AFUPA AFUPA No tendría por qué Haberse Inmerso En una lucha De buscar El bienestar Para los jugadores La federación De fútbol Como ente máximo Creado para eso Porque la federación Se creó Para desarrollar Y coadyuvar Al desarrollo Del deporte Y quienes son Los que hacen El deporte Los futbolistas Entonces la federación De fútbol Por Como te digo Por la Por el derecho En estricto Derecho Podía Ellos Haber hecho De que Los jugadores Estén mejores Pagados Crear todas Las posibilidades Para que los jugadores Tengan realmente Salarios decorosos Y que sea Ese activo Del fútbol El que cada día Se valorice más Eso no se ha hecho Más bien Ha habido una pelea Con AFUPA Porque AFUPA Estaba pidiendo Unos mínimos Derechos Para que los futbolistas Profesionales Vivan Un futbolista Profesional Tú lo sabes Noel No es Como No puede Llevar una vida Igual que cualquier Persona Tiene que tener Una buena alimentación Una buena calidad De vida Una buena Una buena imagen Tiene que crear Los ídolos Claro Entonces tú no lo puedes Agarrar Imagínate Que salga A la calle Como yo le decía A un amigo Es difícil Que tú como Director técnico Llegues a un entrenamiento En una bicicleta Y el delantero Llega hermano En un En un Mercedes El técnico Muchas veces Hermano Tiene que estar El míster Tiene que llegar Como míster El técnico Y los jugadores Profesionales Tienen que haber Tiene que haber Una diferencia Y esa diferencia No se ha buscado Aquí Aquí están pensando En cómo jugamos Tantos partidos Cómo hacemos Y no se está No se está pensando Cuántos equipos somos Y no se ha pensado En organización Mira Si los clubes Aquí No han entendido Y la federación No ha sabido Trazar la línea Por dónde Tienen que caminar Los clubes Para llegar Al profesionalismo Yo te digo Noel No vamos a ninguna parte Pueden hacer un torneo Con 16 equipos Si quieren Y eso no va a ninguna parte No va a ninguna parte Porque no es El problema No es ese El problema De los estadios vacíos El problema De los bajos salarios El problema De la falta De interés De la gente No radica Hermano En la cantidad De equipos O en la regionalización Radica En que los clubes No son clubes Que los clubes No están Aupados Con una cantidad De gente Que los sigue ¿Por qué En El Salvador Los clubes Tienen cantidad De gente Que los sigue De fanáticos Que los sigue En sus partidos De entrenamiento Tú vas viendo Mil personas Dos mil personas Que están Viendo que su equipo Está entrenando Que están ahí Aquí no Entrena hermano En una total ¿Qué te digo? Hermetismo Hermetismo A las seis de la mañana Los equipos ahí hermano Nadie los sigue Entonces Si no tenemos esa gente Y a las seis de la mañana Imagínate ¿Por qué? Porque los estadios Están ya reservados Para Juega A tal hora Juega la liga No sé de dónde A tal hora Lo que pasa Es que Es un apunte Muy valioso También Por el tema De lo que tú hablas El tema Del jugador Y cómo se cuida El jugador Entender el descanso Del jugador Un jugador Se tiene que levantar Y si no vive Si no vive Por ejemplo Aquí en Panamá Y vives en Chorrera O vive Tienes que pararte A las tres y media De la mañana Para venir A un entrenador Eso no es profesional Mira el equipo De universitario ¿Tiene algún jugador De Cocle? No ¿Sabes qué? Jugadores Que tienen que irse De Panamá Tres horas Viajando A Cocle No es bueno Para tres horas Regresar Dime una cosa ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el club No planificó Eso Porque el club Tendría que tener En un hotel Cinco estrellas Allí en Cocle Donde los futbolistas De alto nivel O un lugar O una sede O construir su propia sede Con un propio lugar Donde los futbolistas Entonces tú no puedes Así ¿Cómo se llama? Llevar a los jugadores Y meterlo en un cuarto También Porque entonces Tú no le estás dando El valor de profesionalismo Imagínate que la gente De Cocle Ve a un jugador Supuestamente Profesión Lo han metido En un cuarto ahí No, pero es que Son detalles Son detalles Juan Carlos Que se tienen que cuidar Fíjate Yo En su momento Estuve dirigiendo Y yo criticaba mucho Nada más El tema de que el jugador Coma en la grada Después de un partido Desde la reserva Un jugador que agarra Un plato de polifón Y están todos los periodistas Y está toda la afición Y ellos están comiendo ahí Exacto Hay que hacer la dignificación De la mesa Y lo importante ¿Dónde estaba La federación de fútbol? No, esos son detalles Que hay que cuidar Ningún jugador de fútbol Puede comer en la grada Claro Entonces Y los dirigentes Los dirigentes del equipo De ese equipo Sporting Nunca entendieron Que eso de ahí Debalúa al jugador No, no, no No me refiero a Sporting O un equipo Claro Porque yo No, no me refiero No es que son la mayoría De los equipos Lo que pasa es que Yo he ido al estadio Incluso he ido al estadio Y he llamado colegas Colegas técnicos Y les digo Venga No podemos nosotros Como técnicos Permitir Que nuestros jugadores Nuestros jugadores Pues son jugadores de todos No sabes cuándo Los vas a dirigir Coman en la gradería Porque en la gradería Están las cámaras Están los periodistas Están los aficionados Están los dirigentes Y eso no dignifica Dignifica una mesa Que te dice muchas cosas Y te enseña Nosotros hemos visto En el Maracaná Que en el entretiempo La charla técnica De los equipos Se ha hecho Allá afuera En la cancha Ahí se ha hecho La charla técnica Se han tomado correctivo Porque Entonces En el Cascarita En el Cascarita La charla técnica Lo hacían allá afuera O sea Fíjate Todas las Todas Las carencias Que tiene nuestro fútbol En cuestión de escenarios Entonces Ahí tiene que estar enfocado ¿Dónde está realmente El problema? Son reglamentaciones Digo yo que Son parámetros Que se tienen que cumplir Dentro del profesionalismo Nosotros La liga La liga Está enferma Y tú no puedes agarrar Todos saben Que está enferma Y en vez de agarrar Y decir ¿Sabe qué cosa? La liga está enferma Vamos a identificar La enfermedad Vamos a hacer Un análisis De la enfermedad Y vamos a buscarle La solución A esa enfermedad No Ya están pensando En hacer una liga Con 13 14 Yo creo que Con 12 equipos No han resuelto El problema No han resuelto El problema Y ya quieren hacer Una liga Cuando yo vi La serie de mensajes Que hablaban De esa Supuesta liga Que quieren hacer Para mí Esa es como Una liga artificial Una liga Que no tiene Vamos a decir Un objetivo Claro Cuando Mencionas equipos Como el Atlético Nacional O Leones de América Trasladarlos A tal provincia O a tal región Va a suceder Lo mismo que Universitario Lo que estaba mencionando Oye Que es lo que le gusta Al aficionado Del interior Del país Y lo hemos visto Con esa famosa Regionalización El fanático Del interior Quiere ver Un equipo De su provincia De su región Con jugadores De su provincia Y de su región Llevar El equipo De la policía El Atlético Nacional A Metetí A Darien Eso va Va a crear problemas No, no El profesional Leones de América A Veragua Cuando ya Veragua Tuvo equipo Y que tiene Para ser equipo Tampoco Es una liga artificial Carlitos El hecho De que los jugadores No pertenezcan A Veragua En el fútbol profesional Es usual Que los jugadores ¿Cuántos jugadores Son de Madrid En el Real Madrid Sí Pero yo me recuerdo En el sentido De pertenencia Del que vive allí ¿Cuántos jugadores Tiene el Barcelona De Barcelona? Uno o dos Si no tiene más Si es Pero entonces El fútbol profesional No depende De que los jugadores Sean de ahí Lo que tiene que depender Es de que el club El club En este caso O a tres días A tres días Bilbao Es un jugador Vasco Solamente Bueno Pero es uno o dos No son muchos No me refiero Que uno o dos clubes Que pueden tener O pueden darse Sí, pero lo que habla Calito Es tener Por ejemplo Un representante ¿No? Dos Por ejemplo En el 95 Había 18 O había 22 Jugadores Recordarás En el San Francisco Que eran de Chorrera Todos Todos No había ningún Estranjero ¿Cómo tú? Tú lo dijiste El único Que era Foráneo Era Mendieta Que llegó Después de iniciar el torneo Pero también había que ver Una historia Noel Leyendo una tesis De Jimmy Ávila Por cierto Que hablaba de la historia De San Francisco Incluso ya te menciona De que fuiste uno de los Fundadores de Anaprof En ese momento Y todo lo que pasó San Francisco Para llegar a ser Lo que fue San Francisco Con el primer campeonato Tuvieron que haber Tuvieron que pasar Muchos cambios Sobre todo de dirigencia Y de actitudes ¿Cómo era San Francisco Cuando se llamó San Francisco Y entró Anaprof? Era un caos Era un caos O sea Eso te da cuenta De que Había que limpiar La dirigencia Para hacer el San Francisco Lo que es hoy San Francisco Con los primeros campeonatos Así que también Hay que tomar en cuenta San Francisco Lo que pasa es que El fútbol cambia Totalmente Y en los inicios Del fútbol Yo tuve la oportunidad De jugar El primer partido De Anaprof Contra Plaza Amador ¿Recuerdas? Sí, correcto 26 diferentes Gol de Virgilio Ritt Y gol de De Buco Maldonado Correcto De Buco Entonces Cuando nosotros Iniciamos esto No era Un inicio Próspero Ni siquiera Pensábamos Lo que iba a hacer Y el Juan Carlos Estuvo por ahí Los jugadores Ganaban 20 dólares En Tauro Ganábamos 60 dólares Por partido Estaba Yancarlo Ganando Yancarlo En Tauro Ganando Se fueron ganando 3500 premios De mil Se fueron Mejorando Las cosas Tenía una visión Increíble De lo que hoy Podemos pensar Quizás Gromchi hubiera durado más, ya los hubieran estado ganando 5 mil dólares porque la visión que tenía don Giancarlo Gromchi la verdad con respeto era una visión de fútbol profesional y ustedes fueron entrando, entró Juan Carlos estaba Yandombur recuerda que el San Francisco cuando entra San Francisco cuando entra entra como previsora el técnico era Saúl Suárez el fútbol incluso te digo se habló de que Edgar Plaza antes de adquirir San Francisco, o sea de que le dieran a San Francisco por la previsora que todo se hacía que le dieran al cupo que todo fue no fue por escrito todas las puertas se daban de palabra en el fútbol panamericano había palabra Edgar Plaza quería comprar Plaza Amador la gente no sabe Plaza Amador estuvo a punto de desaparecer por eso te estoy dando luego al plaza quiso comprarlo al plaza quiso comprar al plaza Amador entonces se daban este tipo de salario se daban este tipo los jugadores no eran profesionales pero tuvimos que aprender sobre la marcha lamentablemente no teníamos la formación que hoy en día se puede adquirir a través de las categorías pues no existían las categorías existían categorías en la distritorial juvenil y menor te recordarás no había muchos fanáticos fue llegando el fanático cuando se crean a Prof Juan Carlos tú creaste un torneo de fútbol toque que quiso mejorar algunas cosas también llevó mucha gente al estadio se fueron resaltando figuras importantes del fútbol nacional estaba el paliativo de la selección nacional que iba ganando en auge también por el tema del interés del fanático y fuimos ganando poco a poco con esos pocos salarios pero dándole mucho realce al jugador es que mira llegó un momento el fútbol tuvo que pasar por una cantidad de situaciones para poder llegar hasta hoy recordarás que para las eliminatorias a Corea-Japón en el 2002 nadie quería hacerse cargo de la comercialización de la selección la selección mira hubo momentos en que nadie quería patrocinar a la selección de Panamá hoy todo el mundo lo quiere patrocinar en ese momento le ofrecieron la comercialización a mucha gente a mucha gente y nadie aceptó comercializar la selección yo me atreví a comercializarlo y ahí empezó prácticamente lo que hoy se tiene con el mercadeo que nosotros hicimos en ese momento de Corea-Japón conferencia de prensa en el hotel Panamá y todo lo demás se hizo el trabajo para poder empezar a construir la historia de la selección de Panamá y la historia de la selección de Panamá no es hace no sé no es reciente del 2000 Corea-Japón 2002 es prácticamente el inicio de ya la selección en otro aspecto ya empieza la selección de Panamá a vestirse de frac de perno de corbata ya a partir de ahí ya eso tú le llamas evolución es la etapa de evolución es que la selección siempre existió claro ya empieza la empresa privada empieza a interesarse por la selección se hizo su trabajo ni siquiera fíjate que cuando comenzamos la eliminatoria del 94 creo que fue no sé si recuerda porque la eliminatoria para mí la más importante fue la del 94 la del 94 mira la del 94 cuando estuvo Robert Julio Julio Daly Jorge Daly Armando Daly Mendieta que estuvo a cargo de Simón Gustavo de Simón el técnico que estuvimos ahí también fue muy complicado creo que los uniformes llegan hasta el final no sé si lo transmitó Gabriel Castillo ¿cuál? el Patri que teníamos porque al final y de ahí fue cambiando porque incluso los entrenamientos recuerda que nos operaban en la piscina patria correcto en entrenamiento y teníamos que poner en el seguro vamos a irnos un cambio seguro social no daban tickets historia de esto no no yo te doy más historia vamos a irnos un cambio y regresamos porque también tenemos que tocar otros temas de las semifinales también de la selección la selección sub-20 que también está mañana empieza el mundial mañana empieza el mundial y Panamá sub-20 juega el sábado a las 11 de la mañana bueno también hay mucho que hablar de la selección nos hemos ido en el tema este pero eso lo vamos a seguir tocando este tema lo vamos a seguir tocando porque esto da para más porque yo sí lo voy a decir hoy porque no lo quiero repetir señores el problema del enfermo no está en la sábana no está en la sábana y no es un problema de la cantidad de equipos el problema es en la calidad de clubes que debe tener nuestro fútbol ahí está el problema nos vamos a ir a un cambio y retornamos ya volvemos de fútbol tv si hay algo que podemos hacer en fcb márquez es conectar conectamos a las marcas con los consumidores para que nuestros clientes se beneficien fcb márquez y panamá son muy similares mientras panamá conecta el mundo fcb márquez se mantiene conectado con el mundo afiliado a food con un building con oficinas en más de 80 países a nivel mundial fcb márquez mantiene los productos conectados con la gente por qué filtrar tu agua con las jarras agua clean cuando comparo lo que me cuesta un filtro versus lo que gasto en agua embotellada me ahorro bastante dinero el agua sabe diferente sabe rica mi familia y yo estamos más seguros con agua clean me ahorra poco dinero yo me siento más segura tomando agua filtrada agua clean que tomando directo del grifo yo le doy agua filtrada a mi bebé de agua clean no daña el medio ambiente como el agua embotellada agua clean la jarra que filtra tu agua ven con tu familia al centro cultural y turístico la escondida ubicada en la arenosa la chorrera disfruta de nuestros exquisitos platos tales como pescado alomacho corvina entera ceviche deditos de corvina langostinos toma unos minutos en familia para que disfrutes de un paseo único por el lago la arenosa todo esto y más podrás disfrutarlo en el centro cultural y turístico la escondida ubicada en la arenosa la chorrera estamos de vuelta aquí con más de Fútbol TV nos están llamando para decir que hay un delay en la señal y la voz es un problemita técnico que se está corrigiendo nosotros hemos querido venir a hacer el programa pero están trabajando los técnicos para corregir este 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 problema esperamos que dice aquí dice que se fue el canal dice que que se fue el canal bueno hoy en la mañana hubo dos apagones bueno están están tratando de corregir esos esos problemitas estamos saliendo porque hay que hacer el programa no podemos nosotros también dejar de hacerlo así que bueno le pedimos disculpas por esos inconvenientes pero bueno estamos trabajando en resolver ese problema bueno la selección vamos la vamos con la selección sub 20 vamos con la selección sub 20 que me están escribiendo correcto bien tenemos que decir primero que el mundial sub 20 comienza mañana con cuatro partidos bueno tengo que y el grupo de panamá es el el grupo el grupo E donde está aquí lo ponemos ahorita donde está mali francia y arabia saudí ya lo tenemos en pantalla a ver ahí está francia mali panamá y arabia saudí esto el primer partido va a ser el día 25 o sea este sábado panamá enfrentando a mali a las 10 y 30 de la mañana ahora de panamá ahí lo tenemos en pantalla correcto es 11 de la mañana es el partido panamá frente a mali hay que decir una cosa Juan Carlos que este partido si vemos los encuentros de preparación que tuvo panamá en el último recientemente todos esos partidos fueron con selecciones africanas por lo que este partido va a ser el partido bisagra hay dos deberes que tiene la sub-20 yo estoy diciendo que no es obligación pero son dos deberes uno ganar su primer partido este va a ser su sexta participación mundialista solamente ha tenido tres empates a lo largo de su historia que fueron contra Corea del Norte contra Austria y contra Argentina esos fueron los tres únicos empates que ha tenido panamá y pasar a la siguiente ronda por lo menos como mejor tercero entonces ese partido contra mali es importante para mi es importante y nos basamos con los partidos de preparación porque ¿cuáles fueron los resultados de los partidos de preparación que tuvo panamá fue una victoria con Sudáfrica los cuatro partidos lo hizo en Polonia una victoria contra Sudáfrica una por cero un empate sin goles con un equipo local que es el KS Polonia Sroda así es empató 2-2 también no 0-0 y espérate ahí vamos luego perdió con Ecuador uno por cero y después empata con Senegal 2-12 Senegal equipo africano equipo africano o sea enfrentó a dos selecciones africanas enfrentó una selección sudamericana y contra un equipo del fútbol polaco el fútbol local se puede encontrar mucha similitud en lo que es Senegal con Mali también Arabia Saudita algo por ahí el fútbol asiático no es lo mismo como el africano como primer objetivo según lo que nos dice Carlos Martínez y pienso igual ganar su primer partido después de ahí todo es ganancia lleva una buena selección o sea lleva una buena selección tuvo una buena preparación tuvo un buen torneo premundial correcto donde no es campeón por el tema de una tarjeta tres puntos te permiten unos partidos muy buenos contra México te permiten aspirar a pasar a la siguiente parte tres puntos por eso te digo lo que es que ganaron pero también estaba el asunto del juego limpio la cantidad de tarjetas amarillas que eso la verdad que no se entiende pero pero eso fue en el premundial el mundial no tiene este tipo de relaciones ahora vas a tener que jugar los puntos y ganar otro grupo ahora lo que si te garantiza digo tres puntos te da esa posibilidad pero no si se va a jugar en este torneo FIFA si se va a jugar con el proceso de la tarjeta en caso de igualdad en todo en todo en puntos y en goles se mira entonces el tema de la tarjeta exactamente como se hizo en el premundial exacto ahora te garantiza pasar a la siguiente fase cuatro puntos un empate ahora lleva un buen equipo Panamá claro tiene jugadores muy importantes y los jugadores que han entrado yo creo que mira sin temor a equivocarme habiendo visto las otras selecciones a él parece que esta selección es una de las mejores selecciones sub-20 que tiene Panamá ahora yo hablo yo hablo no de las individualidades no me refiero a ningún nombre sino a la estructura de equipo que ha formado Jorge Delivalde pero tenemos que analizarlo en base a individualidades porque en cuestión de equipo habría que verlo claro pero si tú me permites yo lo miro más dentro de la estructura de juego que ha implementado el técnico en este caso Jorge Delivalde porque me parece de que el equipo tiene la posibilidad de mantener el mismo rendimiento aún así no estén los mismos jugadores cambia 2, 3 jugadores y te funciona igual pero eso conoce la posición pero eso lo vamos a ver en el desenvolvimiento ahora en una alta competencia ahora si nosotros lo vemos fríamente en los elementos que tenemos para poder hacer el análisis es ver jugador por jugador y si nosotros lo vemos jugador por jugador esta selección yo creo que tiene una de las mejores plantillas que todas las elecciones ahora o sea ha crecido esta plantilla claro ahora vamos a ver si eso eso de ahí está respaldado por los resultados y hay algo importante que a diferencia de otras elecciones masculinas sub 20 e incluso mayor esta selección no se ha reportado bajas no se ha reportado bajas no se ha reportado contó y que Jorge llevó a dos jugadores que no habían estado en el premundial no es que no habían estado en el premundial sino que dentro del grupo original habían quedado excluidos pero los mantuvo trabajando en el entrenamiento y siendo elegibles que eran los casos de Ángel Pérez y de Efraín Bristán en caso de que uno de los jugadores que si estaban convocados oficialmente quedara lesionado estando allá en Polonia o sea que eso también es importante que no se ha registrado bajo y eso le ha servido como un plodo a Jorge yo creo que ya con una muy buena apuesta a punto con el tema de los partidos de preparación incluso en Polonia ya no estando acá sino en el mismo lugar de los acontecimientos pues le va dando esa aclimatación que necesita el segundo partido el segundo partido se jugaría entre Panamá y Francia sería el martes 28 a las 11 de la mañana ese sería el segundo partido en esta fase de grupos si se consigue el partido con con Mali si se saca el partido por lo menos un triunfo mínimo para aspirar a mejor tercero el partido con Francia todos sabemos que puede estar ¿cómo llega Mali al mundial? llega como campeón de África nada más y nada menos y Arabia Saudí campeón de Asia o sea que estamos con en un grupo de campeones de campeones Francia imagínate Francia digo pero bueno para ser protagonista tienes que ganarle a los protagonistas no ya habrá buena selección como dice el primer objetivo tratar de ganar un partido un primer partido después de toda la participación es que se puede conseguir cuatro puntos tres puntos también sirven tres puntos aunque vas a tener que jugar con el resto de los grupos para ver si queda como mejor tercero y si hace oye recordarás que en la categoría mayor en el mundial de España Italia clasifica con tres puntos exacto clasifica con tres puntos producto de tres empates producto de tres empates y es campeón del mundo campeón del mundo o sea y Camerún que también tuvo la misma situación o casi la misma situación quedó fuera porque no hizo los goles porque clasifiquen base a goles todo eso cuenta al final exacto eso clasificaron me parece ese grupo clasificó me acuerdo Perú y Italia Italia y Perú sí ellos clasificaron correcto y después lo sacó Polonia del mundial bueno el otro partido el otro el tercer partido Arabia Saudita con Panamá se jugará el viernes 31 31 de mayo a las 11 de la mañana vital el primer partido será vital el primer partido como siempre es vital es que para decir las cosas frente a un equipo africano y un equipo asiático tú puedes tú puedes enfrentarte con una situación más más sosegada contra un rival muy superior que un rival europeo es previsible una derrota y eso no hay que no hay que cortarse la vena ni hacer un drama con eso aún así en esta categoría es previsible dentro de la historia que es lo que significa Francia o también dentro de la organización y la estructura porque el fútbol francés no es lo mismo en estas categorías tú sabes que es o sea tratar pronosticar o de repente es impredecible más en estas categorías porque uno no sabe son jóvenes que muchas veces hermanos salen a la cancha en un día pero la mayoría están jugando en equipo profesional en liga de primera división pero todavía no terminan de formarse totalmente o consolidar pero hay una hora que son muy importantes dentro de estos equipos que ya están jugando en primera división y bien contratados hay un jugador que jugaba creo que en el equipo este de Ajax que el capitán y tenía 19 años así es imagínate bueno la base de Ajax es un equipo de un proyecto a nivel juvenil que tiene que ser visto y recordar que el campeonato mundial sub 20 es el segundo torneo más importante de los mundiales organizados por FIFA el primero obviamente es que es el mundial mayor que es el top hay mucha esperanza después viene el sub 20 y después el sub 17 es correcto hay mucha ilusión por el tema y después el fútbol femenino exacto por ahí y después el olímpico el olímpico el olímpico los torneos en importancia viene categoría mayor masculino sub 20 masculino exacto sub 17 masculinos y de ahí viene de ahí después de eso viene el femenino categoría mayor correcto y de ahí también los Juegos Olímpicos que es sub 22 bueno señores vamos ya estos son los partidos de las semifinales partidos de vuelta entre el Deportivo Árabe Unido y el CAI de la Chorrera que se estará jugando en Colón en el Armando Deyli Valdés ese es el viernes 24 va por el RPCS sí y el otro partido se estará jugando el día sábado a las 8 de la noche en el Agustín Muquita Sánchez va a ser transmitido ya dice que los boletos se agotaron en Colón en Colón pero ahí en Chorrera van a van a poner más van a vender más boletos el día de mañana son 1800 personas que caben ahí en el Muquita Sánchez sí, ya hay que agrandar el estadio sí, ojalá ojalá bueno señores nosotros se ha quedado mucha información mañana podemos hablar un poquito pero mañana vamos a ampliar un poquito mañana tenemos un poquito de los cuadros le pedimos un poquito de tiempo a media hora sí, media hora un poquito a Maribel a Maribel para que nos dé chance sí y tocamos mañana bueno señores esto ha sido todo por hoy muchachos gracias a ustedes nos vemos ah bueno tú vienes el lunes el lunes, correcto lunes Carlitos está con nosotros lunes a miércoles nosotros sí tenemos que venir de lunes a jueves señores nos vemos mañana aquí con más de Fútbol TV gracias y porque si porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera para jugar de local en cualquier cancha aunque pongo el corazón y vos pones la cancha como dicen vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gafetear para un chingar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gafetear para un chingar la muerte y porque soy de la escuela voy con la fantasía la estrategia fría y si no hay copa que haya copa para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!